Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Bueno chicos, no sé si vosotros queréis ver este vídeo, es especialmente para mi primo, porque ayer cumplió 8 años y quiero darle las felicidades. Sin padecíficos, desde Youtube. ¡Carillada es pueblo! ¡Carillada! ¡Que te lo mereces crack! ¡Que te lo mereces crack! ¡Sí! ¡Sí! muy bueno felicidad de Pablo felicidades muy bueno suscribíos, dadle like que nos vemos en el próximo vídeo felicidad de Pablo